FAC, POP, POP, FRANK! Mamá. Hola. ¿Cómo estás? Papá. Estás más grande, papá. ¿Qué pasó? Yo soy más flaco, todo chupado, boludo, que me perdí un mes y medio en España. Ni idea qué pasó, perro, pero acá estoy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? No. Todos los bachos te funaron, mal ahí, amigo. Bueno, pero creo que a todos nos llegan, ¿no? Sí, a todos nos llegan, boludo. Todos tenemos una funa, a mí me funaron en Colombia, ¿entendés? Ah, mal ahí, amigo, mal ahí. Creo que te la tienen jurada, amigo. No, pará, amigo. Ya, no pasa nada. Amigo, vinimos a funcionar. No. De última, escucháte. Poneme una máscara, a ver, mientras cortás el pelo. Vaya. No. 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 No.